Y hablando precisamente de drogas, por todos lados, pues se cuecen habas en lo que es un verdadero escándalo. Escúchelo bien, el alcalde de Puerto Pisana, en la provincia de Tocache, fue capturado esta semana cuando manejaba un camión cisterna cargado de pasta básica de cocaína. ¿Qué nos pasa? Lourdes, Asin y Alonso Vega viajaron hasta Pucallpa, donde fue detenido Abelardo Moisés Payano Pomalaza, con su cargamento de media tonelada de droga camuflada y mezclada con petróleo. Alcalde, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía toda esta droga en el carro? ¿Cuánto le iban a pagar? Aquí, en este camión cisterna, que aún contiene residuos del petróleo que normalmente trasladaba, se encontraron los 16 costales de color negro. Adentro, 499 ladrillos de pasta básica de cocaína lavada, que pesaba un total de 461 kilos. Es decir, más de medio millón de dólares en droga que saldría hacia el extranjero. ¡Suscríbete! 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 Estamos dentro del camión cisterna, acá en el espacio que era condicionado para la droga y esto es realmente un horno, acá estamos sudando todos. Pero es increíble el trabajo que han hecho, como guardar la droga acá, los 16 sacos con 461 kilos de droga. Era poco más del mediodía, cuando Abelardo Payano Pomalaza, el actual alcalde de Puerto Pizana, distrito de la pólvora en Tocache, manejaba este camión cisterna por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en pleno cacerío de Macuya, en Huánuco. La información que teníamos nosotros era el traslado de una gran cantidad de droga proveniente de Tocache y que iba a ser trasladada en un camión cisterna hacia la ciudad de Palcazo y luego posteriormente ser llevada por las narcoavionetas. Hasta ese momento no había nada de raro, y es que además de ser alcalde del centro poblado de Pizana, Abelardo Moisés Payano, cuenta con un permiso del Ministerio de Transportes para trasladar combustible. Pertenece al partido político independiente, avanzando Pizana 2011. ¿Cuál es su nombre completo? Abelardo Moisés Payano Pomalaza. ¿Edad? La próxima teme, maíz. ¿Cuál es su ocupación? Actualmente soy alcalde delegado del centro poblado de Puerto Pizana, desde el 2011, abril de 2011. ¿Eso dónde pertenece? Al distrito pueblo de la provincia de Tocache y Patrón de Zamantino. Abelardo Payano, el hombre que ganó las elecciones municipales en abril del 2011, tenía como lema de campaña, honestidad para combatir la corrupción. Sin embargo, su prédica electoral se vendría abajo con su narco camión. Esta vez no llevaba petróleo, sino 461 kilos de pasta básica de cocaína lavada. Nadirandro Pucalca lo había descubierto infragante. Para que la gente entienda, ¿qué es droga lavada? Sí, efectivamente. De las pozas de maceración directamente se fabrica la pasta básica bruta. Contienen impurezas. Entonces, lo que hace el traficante para elevar la calidad y elevar el precio, realiza un proceso de cocinado. Y de tal manera que esto le permite eliminar toda impureza. Al cocinar esta droga en el laboratorio, las impurezas se eliminan y su precio aumenta. Un negocio de alto vuelo. Los narcotraficantes siempre se las ingenian. Apenas el 18 de mayo, la misma Dirandro de Pucalpa, al mando del comandante, Juan Silva, descubrió una pista de aterrizaje clandestina en pleno río del cacerío de Llarina. Después de una semana de estar nosotros acantonados en el lugar y tras de un enfrentamiento aproximadamente de tres horas, logramos que estas personas que estaban ya por dejar la gran cantidad, estamos hablando de 455 kilos de pasta básica lavada, que iba a ser sacado por una avioneta. En la pista de aterrizaje de la narcoavioneta, 445 kilos de pasta básica de cocaína, también lavada. Y en la cisterna de la alcalde de Puerto Pisana, 461 kilos. Aumenta su precio en un promedio de 100 o 150 dólares. Por lo que ya pasó por un proceso. Por lo que ya pasó un proceso. Le faltaría un proceso más para hacer clorhidrato. Y ahí sacan ya lo que llamamos clorhidrato de cocaína. De llegar a convertirse en clorhidrato de cocaína, puede llegar a los 1.200 dólares el kilo. Estamos hablando del kilo, nada más. Solamente del kilo. O sea, no todo esto, sino solamente... Solamente del kilo. Uno de estos, un ladrillito, uno, uno. Como el alcalde y su copiloto Bernabé Cortés Paukar, acondicionaron el narco camión cisterna, para que sirva de almacén de tanta droga. Atrás mío se encuentra el camión cisterna que venía manejando el alcalde de Puerto Pisana, donde se habían acondicionado 461 kilos de droga. Ahora vamos a ver cómo los habían ubicado. Este es el camión cisterna, que como podríamos observar, está dividido en cuatro compartimientos. Tiene cuatro compartimientos. En el primero, en el segundo y en el tercero. ¿Y esto normalmente viene sellado o es así fácil de sacar? No, no, no. Eso viene bien sellado. Bien sellado. Bien sellado, bien sellado. O sea, usted lo encontró totalmente remachado con todo esto. Así es. Nosotros posteriormente le hemos... Es preciso utilizar esmeriles. ¿Y ahí qué es lo primero que hicieron? ¿Un corte o abrieron esto? Estábamos primero abriendo por partes. En la parte posterior hemos utilizado unas brocas de metal. También hemos hecho unos huecos para buscar posibles caletas. Eran cuatro compartimentos totalmente sellados con soldadura, por lo que el alcalde y su copiloto Bernabé Cortés pasaron una y otra vez los controles policiales hasta que fueron descubiertos. ¿Qué tenías que ver tú con el alcalde y esta droga? ¿De quién era? ¿Tuya o de él? Frente a la narcocarga, confesaron que recibirían 3.000 soles por trasladar los 461 kilos de pasta básica de cocaína. El alcalde de Pizana nunca reconoció que esa mercadería de la perdición era de su propiedad. En otras palabras, el alcalde era un simple aburrier motorizado. Llegamos a este cuarto compartimiento, donde visiblemente no era igual que el resto, pero este era muy peculiar porque existía una placa de metal que ustedes podrán observar. ¿Cuál? Hay una placa de metal, una placa de metal, y que no tenía salida hacia atrás, porque acá había sido sellado. Quisimos ver cómo era realmente el espacio donde habían acondicionado la droga. ¿Podemos bajar para ver cómo? Claro, claro, vamos a, para que puedan observar ustedes cómo estos traficantes acondicionaron para el transporte de la droga ilegal. A ver, déjenme de las piernas. ¿Todo está bien ahí? ¿Todo está perfecto? Sí, 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 vamos a observar acá dentro. Van a poder observar la manera cómo han acondicionado este lugar para el transporte de la droga. Estábamos en un espacio de un metro de ancho, por un metro y medio de alto, solo con la luz de nuestra cámara. El piso y las paredes quemaban por el petróleo y la combinación del calor de la selva de Pucallpa. La placa de metal nos separaba del escondite de la pasta lavada. Se tuvo que cortar aquí para poder ingresar. Estamos dentro del camión sisterno donde se encontró los 461 kilos de droga. Esto es realmente un horno. Estamos ya acá sudando. Es un espacio totalmente reducido. Aquí está mi mano que la otra y ya no hay espacio para más. Aquí estamos totalmente cerrados. No hay por dónde entra el aire. Esto está cerrado. Allá también no hay entrada de luz, no hay nada. Así que estamos con la luz de la cámara, nada más. Solo aguantamos unos minutos adentro. Necesitábamos respirar aire sin petróleo y olor a cocaína. Inventen o cualquier cosa que inventen para modelar, para traficar. Nosotros vamos a ir. Vamos a estar ahí porque ya conocemos todos los movimientos de ellos. El alcalde que llevaba toda esta droga lanza una media sonrisa a la cámara. Nos preguntamos qué pensará la gente que le entregó su voto. ¿Cuál es su nombre completo? Avelar, como dice, es para ir con malas. ¿Edad? Avelar, como dice, es para ir con malas. ¿Cuál es su ocupación? Actualmente soy alcalde de Avelar, de la Ciudad de Puebla, de Puerto Pizana, desde el 2011, en el 2011. ¿Eso dónde pertenece? A distrito, pueblo de la provincia de Puerto Rico, de San Martín. ¿Cuál es su...? Así como el alcalde de Puerto Pizana, Tocache, en el mismo frente, Guayaga, intentaba pasar la droga por tierra, la amenaza también es a través de los ríos de la selva peruana. Cuando estuvimos en Pucalpa conociendo la historia de la droga del alcalde de la cisterna, participamos de un operativo en las riberas del río Ucayali. A lo largo de la ribera del río Ucayali, que colinda con la ciudad de Pucalpa, existe una diversidad de puertos. No hay un puerto unificado, único, sino que muchas personas han colocado diversas embarcaciones o lugares donde estacionan las embarcaciones. ¡Suscríbete al canal! Son aproximadamente las 11 de la noche y hemos acompañado a la dirandra de Pucalpa a cruzar una de las riberas del río Ucayali, porque acá tenían la información de que había un laboratorio de droga. Hemos encontrado tres barriles con querosene, que es lo que ellos utilizan para la producción de la pasta básica de cocaína. Tres bidones, tres sidones de cilindro, uno de plástico y uno de metal. ¿Y qué es lo que contendrían? Esto contienen, normalmente lo que contienen son querosene o turbojet. Vamos a proceder a llevar a la base. Con la captura del narcoalcalde de Pizana, estarían por caer toda una red de operadores en el Alto Guayaga. Abelardo Moisés Payano Pomalaza ha brindado algunas claves y datos de esta organización que permitirán a la policía poner tras las rejas a sus socios y proveedores, cuyas identidades traerán más de una sorpresa. ¡Gracias!